¡Hola locos! Bueno, estamos en el aeropuerto por eso no estamos tan como... ¡Hola locos! Si no, estamos tan locos Porque estamos en el aeropuerto El aeropuerto de donde? De Sydney Y vamos a ir a Bribble Y se ha retrasado el vuelo Así que tenemos aquí chuches y snacks Australiana Esto ya ha empezado a comérmelo Vamos por orden Tenemos chocolatito Y aquí tenemos beef jerky Que es carne dulce como seca deshidratada Que Daniela ya lo ha abierto Y lo ha empezado que le encanta Lo más interesante va a ser esto Lo que es carne de emu, de canguro y de cocodrilo También tenemos que unos doritos tipo crackers rarísimos Tenemos esto que no sabemos lo que es con palitos de fresa y como de nata No, yo sé lo que son Sabes como tienes palitos y este... pero es de chocolate Como de... sí Y pues esto es chocolate blanco y esto es fresa Perfecto, y por aquí tenemos también burger rings Que son como aritos Pero con sabor a hamburguesa Hugo, esto te va a encantar a ti Y lo mejor de todo es que... Y lo mejor es Las Pringles rarísimas que vamos a probar ¿No? Ya hemos probado en Hong Kong ¿Cuáles probamos? Los tengo yo Ah... ¿Todavía las tienes ahí? Ya ¿No las has terminado? No me lo creo Igual se te han caducado Ah pues ya de las... Ah vale, a verlas Entonces de Hong Kong teníamos las Pringles de patata asada Y añadimos Pringles rancheras Pringles de pepinillo Pringles de pizza Y Pringles de baked potato igual Pero son distintas Son loaded baked potato O sea que pone que son crisp Son asadas pero crisp O sea crujientes chicos Vamos a empezar con los grandes Los Pringles Los Pringles ¿Pero cuál? Pero abrir uno primero La pizza La pizza La pizza Pringles de pizza Aunque no me gusta mucho pero... A ver cómo está La pizza no le gusta Ni el helado ni el chocolate Ya... Muy rara A ver, para empezar son normales El chocolate más o menos Normales no son Bueno pero... Uy, son como más tostadas Y con... Con cositas rojas Con cositas rojas Este está roto A ver... ¿Listos? A ver si sabe a pizza Tres Huele... Huele como... Huele como... Huele como extra sal Huele... Bueno... Tres... Dos... Uno... ¿Sabe a pizza? Mmm... ¿Sí? Sabe a pizza... A margarita ¿Pizza a margarita? A mí no me gusta mucho Esto no me va a gustar A mí sí Mmm... ¿De qué color son? Normales ¿Huelen mucho a pepinillo? Sí Llevarán mucho vinagre, ¿no? Huele a pepinillo Huele mucho a pepinillo Hugo, pruébalo Huele mucho a pepinillo Huele mucho a pepinillo Huele mucho a pepinillo Lo pruebo Vale, tres Huele... Tres... Dos... Uno... Tres... 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 ¿No te gusta? Bueno, seguimos pero antes os quiero decir una cosa que leí el otro día de los Pringles Ok Sabéis que le encargaron a un ingeniero o algo desde la empresa que era creo que Procter & Gamble que diseñara unas patatas especiales para que no tuviera tanto aire las bolsas como estas y tiene mucho aire Aquí tiene comida y está aire Claro, aire Y no se conservan tanto tiempo Y no digo Pringles que son reliable Reliable Que... A ver... Se llena hasta arriba Exacto Mira, saca una, saca una, veréis la forma Utilizó las matemáticas para diseñar la forma de las Pringles Una cosa súper chula Con esta forma que evitaba las roturas se rompen menos dentro del paquete, de hecho casi ninguna viene rota y caben un montón Ya, caben un montón Un rancho Un rancho es parecido a una granja, creo, donde hay animales Sí, hay como... Un rancho, rancheras Un agüí Ah, vale, venga Vale ¿Normales? Normal pero más ranchito Es un pelín más ranchito Vale Huele normal Huele, no, no huele a original Huele a original pero sin sabor Esto es lo que puedo decir A ver A ver, tres, dos, uno ¿A qué sabe a pollo? Pone ranchero, igual es pollo ranchero Está bueno No dice nada más Y no hay como potato chips crujientes de papa A mí me sabe a nada ¿No saben? A mente nada Patata cocida crujiente, o sea patata horneada Veremos Veremos ¿Son normales de color? Esto está un pelín rotina Vale, Nicky lo ha comido una rata Hay una rata aquí adentro porque están todas así No, esas están bien Un, tres, dos Temprano Vale Vale Cuac, cuac ¿Qué sabe a patata? De patata O sea patatas de patata Son un poco rebuscado ¿no? Patatas ¿Saben? De paquetes Patatas ¿Como chips? Ah Como No, como estas Ah Bueno, ¿cuál de todas estaba más rica? Las de patata, la de ranchera, pepinillo o pizza Pepinillo 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 para abajo Pizza para arriba Pizza Pepinillo Pepinillo más para arriba Burger rings Que son Pues como anillos En verdad En verdad Es como un centímetro más grande En verdad Sabor hamburguesa grande Yo pensaba que iban a ser más grandes Anda Mira, he puesto unas ahí Ah, Dani ¿Te caben en el dedo? Son rings de verdad Solo en este A mi me cabe en este un poco Y el anillo pa' cuando Y el anillo pa' cuando ¿Pero qué tal está, Hugo? Buenísimo ¿Pero sabe hamburguesa? Sabe hamburguesa ¿Sabe hamburguesa? Sabe normal También ¿Normal de qué? Hamburguesa un poco ¿Sí? Sí Bueno, ¿cuánto le dais entonces a los burger rings? A los burger yo le doy un nueve 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 Bueno, ahora toca los doritos crackers Supreme Baked No fried Que no están fritos, están horneados Es un paquete grande Ah, un paquete grande A ver No está No Hala 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 Son como mini crackers, es verdad Mira Y pone doritos A ver ¿Huelen? ¿Huelen? A doritos Huelen A doritos Doritos de toda la vida Y sabe a doritos Hala que bueno Pero son galletas Mmm Son doritos Son doritos Originales Pero como No me tolamos galletas Pero como Verás que Pues vamos entonces A por el yang yang Que aquí hay uno que pone Creamy vanilla flavor Este es de vainilla Y es para que untes Los palitos estos Y este Daniela Yo creo que van a ser como los de Nutella De fresa De fresa Ah Los mini botes de Nutella Que vienen con palitos Ah Pues venga a ver Y yo también Ay huele a fresa Huele mucho a fresa Este creo que es vainilla Hombre Sí Ay no Un lado fresa Un lado vainilla Vainilla Tres No Tres Espera Regresa Tres Uno Que tal Regulero No Nos gusta Y a ver el vainilla 3 2 1 A Daniela si le ha gustado El de vainilla ¿No? El de fresa Nada Llegó el gran momento de los jerky de distintos animales Yo te digo que no puedo Empezamos por el de ternera Que es el más normal, de carne normal Pone freaking sweet meat A mí esto me va a pesar Prueba esto, prueba esto Me va a pesar como con los peces Lo probamos a la vez Venga, pruébalo Eso es carne Hugo, es carne de ternera Que Hugo, está tan malo El olor no El olor no es malo Entonces llegó el momento de probar el jerky Pero de otros tres animalitos Muy monos Tenemos aquí el emu, que debe ser esto de aquí El canguro Y el cocodrilo, chicos Tres sabores Yo no he probado Tres sabores de Australia A ver, ¿cómo viene? Bueno, qué raro Ah, qué poco Ala, pues mira el precio Mira cuánto valía esto Carísimo Creo que valía 15 dólares O algo así Vale, vamos a por el emu 15 dólares Y solo viene eso, Daniela Déjame ver ¿Ves? Solo viene, qué timo Solo viene un trocito El emu es el de la izquierda Ala, viene poquísima Yo cocodrilo ya lo he probado Oye, señores del vilabrón este Último Venga, a ver El emu Con esto es el cerrito tuyo No, venga A ver, déjame verlo, Daniela Ah, si se corta Se parte fácil Sí, sí Qué raro Parece una carne muy oscura Venga, Daniela Dale un mordisquito Hugo, atrévete Dale un mordisquito pequeño Dani, el de canguro ahora A ver, por dentro es más Más Clarito Es como clarito por dentro Este sí que está delicioso Sabe como a chocolate o a qué No ¿No? A carne O sea, te encanta, ¿no? Más que el emu Cada vez más Pues te falta el de cocodrilo, entonces Bueno, y ahí tenemos, Daniela La carne de cocodrilo Que es mucho más clarita Espera, Daniela Mira Mira Aquí teníamos El beef de ternera Aquí tenemos el de emu Emu, canguro Sí Sí Y cocodrilo Sí Sí ¿Pero a qué sabe, Dani? Cocodrilo A cocodrilo ¿El jerky qué es? Jerky es carne así, deshidratada Y lo mejor es el... ¿Cuál es ese, Hugo? ¿Chocolate de cuál? Fredo Pero este hay en España, ¿no? No Es famoso, pero hay pocos Hay pocos Mira Es una rana Y creo que aquí Viene una rana ¿Y qué le pasa al ojo? Es el nombre de la rana A ver, como la rana Alfredo No, es un parche Ah, lleva un parche ¿Por qué lleva un parche? Sí Aquí no tiene parche Es pirata Ah, se le han olvidado dibujarle el ojo Venga, un trocito para cada No, porque mira Lleva parche A ver, déjame Ah, es verdad Lleva un parche Sí Deben traer Ah, es que mira Tiene la espada pirata también Sí Bueno, eso sabemos que está bueno, ¿no? El chocolate para finalizar Daniela prefiere el jerky, ¿no? No lo quiere Que no le gusta mucho el choco Pero este se lo va a comer Bueno, lo que Ya nos llaman Para ir a embarcar Oye, no se habla con la boca llena Pero me gusta el chocolate Ya nos llaman para ir a la puerta de embarque, chicos Así que recogemos para terminar estas cositas En el avión o mañana Que es mucha cosa Y nos vamos corriendo A embarcar, chicos Vamos, vamos Gracias, chicos